La misión está cerca, así que tenía pensado hablar un poquito antes de llegar. Hace tiempo dije que en este juego ya reformé el café. Dios la polla, cuanta gente. Pasó, pasó. El café en este juego es el método para obtener ingresos cada X tiempo. En casi todos los Assassin's Creed suelen estar, que vas comprando tiendas y todo eso. En este, pues compras un par de tiendas y reformas el café. Con lo que he ido ganando con el café, lo he ido ahorrando. Y con ese dinerillo que he ido ahorrando, he invertido la mayoría, quitaos cabrones, en comprar una de las mejores espadas del juego. Y quería enseñarosla antes de empezar el vídeo. Es de cinco estrellas, pero no cinco estrellas normales. Cinco estrellas no, cinco diamantes, que diga. Es de cinco diamantes dorados. Lo máximo que hay. Sin que dé a... Ciento veinticinco mil costado. Estas son las tres espadas... Esta no se ve. Las tres espadas de diamante dorado. Cinco diamantes dorados. Estas doscientos mil. Son lo mismo, ¿sabes? Es decir, las dos tienen... Como veis, no me baja. O sea, esta no me baja. No sé si es por el aspecto o por qué coño cuesta más, pero... Tienen el mismo daño, la misma parada, velocidad, alcance. Y esta, pues... Ya veremos si algún día la consigo. Ojalá. ¡Hombre, amigo mío! Secuencia ocho, recuerda dos. Masacres de septiembre. Estos son los exámenes de recuperación. Esta mañana he sido abordado por tres sombras con una pica con la cabeza de algún desgraciado. Parece que interpretaron mi uniforme como una marca de la nobleza y me obligaron a gritar ¡Viva la república! para demostrar mi lealtad. Supongo que repartir escarapelas tricolores está pasado de moda. ¿Qué hiciste? Pues gritar ¡Viva la república! Hombre de principios. La vida es más valiosa que la honra. Pero... Esto es lo que ocurre cuando cedes el mando del gobierno a unos locos muertos de hambre y el ejército a manos de salvajes sedientos de sangre. Ruel. Quería asignarlo a alguna guarnición alejada. Pero ese hombre redefine el concepto amigos en altos cargos. Es... Intocable. Pero sabes dónde puedo encontrarlo. En las barracas corre el rumor de que él y una unidad de compinches planean marchar hacia Grand Châtelet esta tarde. Si tuviera algún accidente, pocos franceses sufrirían. Y mi carrera tampoco lo haría. Bueno. Ve practicando tu discurso. ¡A por sus armas! ¡No intentéis nada! ¡Vamos, chicos! ¡A por el alcaide! Hay cinco entradas. Aunque... Así, así, a ojo no parece muy difícil, ¿no? Vale. Vamos a bajar. ¡Uy! ¡Hostia, que me mato, coño! ¿Este tío en el piso que está echándose una siesta? ¡Levántese! ¡Vago! ¡Vago! Me voy a poner la hoja fantasma. No queremos llamar mucho la atención. Espera, ¿por aquí veo un gato? Por desgracia, ya no estoy haciendo secundarias. El problema es que... A mí me gusta hacer secundarias, ¿sabes? Que te las vayan dando poco a poco y las vas haciendo para quitarte las de encima y no... acumular muchas. ¿Cuál es el problema? Que en este juego te las dan a lo bestia y ahora pongo que veáis todo y ¡boom! ¿Eh? ¿Cómo os quedáis, eh? A mí se me parte el alma. Se me parte el alma. Me gusta hacer secundarias, pero... que te den 20 cada vez que pillas una atalaya... A ver, esto... Matar... ¿Veis? Mira, mira, mira. Qué grande. No... No pases, Arnó. No pases. Vosotros vigilad. Dios os juzgará. Arnó. A ver, yo apunto hacia abajo. No, así que no jodas. Supongo que esto es la revolución, ¿no? Bueno, revolución rebelión. Yendo a la muralla y acabando con las matanzas. Esa, esa. Un pequeño apoyo. ¡Va! ¡Fua! ¡Mierda! ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¿Le di dos veces? ¡Joder! Pues vaya dos veces más rápida. Joder, casi ni solte el botón. ¡Oh! Está muy, 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 muy ahí, ¿eh? Lo voy a alejar un poco. Es que, no sé. Prefiero matarlo. No me hace una mierda de los camperos. ¡Hala! ¡Baja! 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 ¡Dios mío! Más veces no le podía dar al B porque es que... que lo rompo. ¡Vamos! ¡Da la cara para que pueda verte! ¡Ah, vale! Yo te doy la cara. ¿Pero ustedes qué seís ahí todavía? ¡Vaya, mira! Te ponen pinchitos para que no os cales, ¿eh? ¡Qué jodidos! No son bobos. ¡Uy! Dime que es nivel 2. ¡Fuck! No sé si por esas grietas se puede agarrar el personaje. No. O sea, a lo mejor eran profundillas y tal. Pero no. Tenemos que volver. Porque llego, ¿no? Sí. No es el puto amo. Venga. Échale... Échale ganas. Mira cómo hace el amago de ir a la izquierda, pero no va. No va. No se agarra. No se agarra. No se agarra el hija de puta. Madre mía. Hay que ser cosas increíbles, pero es que a veces parece tonto. Yo que sé que lo tiene al lado, ¿sabes? Que tampoco es tan difícil. Ey, what? Tengo que... ¡Silencio! No lo voy a repetir. Vale. Voy a ver si puedo ir por la otra ventana. Sí que puedo. ¡Que no subas! ¡Coño! ¡Que le estoy a dar para abajo, hostia! Está esto. ¿Qué hacemos con los cuerpos? Déjalos. ¿Qué buscamos? ¿Más traidores de los que ocuparnos? ¡Mira a esos bastardos presumidos! O sea, ¿puedo liberarlos? Eh, bien. Por ahí salía... ¡Ostras, un tío! Esta puerta... Espera. ¡Wow, que salía! Espera. ¿Tengo ganzúas? ¡Coño! Vaya. Pensaba que no tenía. ¿Cuál es el punto de abrir? ¿En serio? ¿Era pasar por...? Vaya. ¡Qué absurdo! No sé, abrir eso estás muy expuesto. Es más fácil matarlos. Más lógico. Estos tíos están ahí. Pero, ¿qué ha...? Algo no va bien. No era tan importante. Así también me he ido amasando mi fortuna. Aguantad, firmes. ¡Acabad con ellos! ¡Defended a los prisioneros! ¡Muerte a los traidores! ¡Que no pasen! ¡Firmes! ¡Firmes! ¡No os rindáis! Por fin has tenido tu merecido. ¡Da recuerdos en el infierno! ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¡Vaya, vaya! Me pregunto quién habrá llevado a cabo esta buena acción. ¡No sepa el alcaide! ¡Al infierno! ¡No! ¡Está, está en el cachecado! ¡Buen chico! ¡Venga, moveos! ¡Arriba! ¡Y ahora le hecha un hombro! ¡Bien! ¡Alguien tiene a mi hombro! ¡No! la verdad que fue un poco apunté al tío este pero de repente el aquel pasó si lo visteis bien pasó así detrás de él y apuntó 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 al otro del fondo también es casualidad macho esto todo vuelven a sus asuntos personales yo me quito de la cobert tú cabrón me hiciste gastar una hoja que estáis mirando e inspirando a pervertidos a ver si tienen algo útil no me vendría mal hojas fantasmas serio cuando cuando tienes las cosas al máximo eso es lo que te dan vez medicinas máximo pero cuando de verdad necesitas algo una nai vale y esto me ha dicho yo lo abro a ver bien pues mira veis veis porque había que abrirlo casualmente me dieron un logro pero ni idea mira al caide tu hermano viene de visita es que no quieres verlo vamos al caide vamos a celebrarlo vive la devolución pero qué ocurre no te gusta la libertad acaso te aburre mira te añora pero al caide qué grosero con tu hermano mira ha perdido peso desde la última vez que lo viste oh estás de morros al caide bueno lo lamento muchísimo al caide es que verás hemos perdido el resto de él bueno pues si no la quiere bueno pues si no la quiere bueno pues si no la quiere chos en serio qué cabrones no te están viendo hombre vamos al caide vamos a celebrarlo que me matan tío que me están disparando si la jugo cabrón vamos a probar mi puta espada de dioses eh os gusta no me atacas eh no hay huevos pues te ataco yo la de la espada de los dioses A ver, os dais cuenta No, 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 no Ah, cabrón Yo te investí, tú me hiciste eso Muy bueno Si su orden es expulsarnos De este vestíbulo También debería estar autorizado a usar la fuerza Solamente las bayonetas Nos detendrán Pero administrar Es gobernar Y gobernar es reinar Esa es la raíz del problema Señor Mirabó Patético ¿Verdad? Francia Se merece algo mejor ¿Qué has dicho? Palacio de Luxembourg Ruin Deshaz tu entuerto, es hora Te dije que le haría hablar Buen trabajo, Capitán Marie El precio del cereal es más alto que nunca, Gran Maestre Los agentes están en posición para desviar la mercancía Tan solo esperan su orden Bien Mátalos de hambre El hambre y la ira les harán ver cómo son sus maestros Hazlo poco a poco Eso que pide llevará al menos un año, Gran Maestre Incluso dos A ver, ¿por dónde me voy? Visteis, eh, que la espada es una pasada Vamos a ver si puedo aprovechar esto y... Ah, ahí está No hay Bueno, pues bajamos A la crema Ay, mi madre, que se nos mata Amor, ¡tú n'en restes rien!